la palabra cállese, cállese bueno, ahora vamos hablando de pruebas pues que prueba tan fuerte ha tenido Irina Baeva de ser aventurera ¿no? realmente ha sido la prueba de su vida no haber sido la amante de Gabriel Soto digo, la novia de Gabriel Soto esa no ha sido la prueba más fuerte ¿no? la prueba más fuerte ha sido esta, ser aventurera que yo les decía que a mí me flipa, me hace flipar estos videos donde se pone la gente la sábana, se baila como aventurera en sus casas, o los que bailan ahí en la calle estoy haciendo casting para aventurera eso es buenísimo son muchos videos de muchas mujeres y hombres, en serio, mira de lo que me perdí, Edwin decía Edwin Palencia decía, debería Juan Osorio hacer un concurso de que el mejor va aventurera el mejor va ahí y ve la obra no, pero es que ya tenemos nominado Carlos Rivera Carlos Rivera va ganando va ganando Carlos Rivera como la nueva aventurera pero bueno, finalmente Irina Baeva miren, a ver, por dónde es que yo no sé por dónde empezar todo es muy bueno pero vamos con Olga a ver, todos queremos ver a Olga te perdiste los gritos de Olga Britsky pues no me los perdí porque ya cuando me dijiste tú corrí como enajenado ya los vi y dije ¿qué te parecieron esos gritos? muy, muy no sé no, no, no sin palabras a ver, para los que no tengan contexto van y entrevista a la Olga que está haciendo el personaje que hacía Carmelita Salinas y entonces van y le preguntan y como que ese día se le metió el espíritu de Carmelita porque tú te acuerdas mi Carmelita era una mujer muy talentosa y lo que quieras pero era bien chismosa y metiche ¿no? en Gloria Este claro como dicen mis tías hablo de su vida no de su muerte ¿no? es buena frase así ya te amparas y ya no quedas como un hijo de la pero porque de su muerte hablo de su vida no de su muerte o sea en vida pues era bien chismosilla mi Carmelita ¿ya se murió? ¡ay Jesús! bueno total que entonces resulta que Olga le preguntan sobre Irina a Eva y se pone como Chucky el muñeco diabólico grita como loca diciendo no es que no somos un país que la apoya a los extranjeros ¿qué nos está pasando? te iba a decir ¿por qué siempre mete la nacionalidad? ¿por qué es rusa? porque es rusa claro ajá y entonces este se puso muy grave entre todo lo que estaba gritando como que como que ya no sabía ni qué decir y entonces de repente suelta un comentario que es el que generó muchísimo escándalo ajá porque dice es que pobre de Irina que se enamoró de quien la maltrata ¿no? y dices ¿qué? como que mi Gaby Soto maltrata a Irina a Eva ¿no? cuando los que sabemos la historia en realidad nunca la ha tratado mal le ha puesto el cuerno muchas veces pero lo más cómico fue la aclaración de todos queremos ver a Olga no es que yo me refería a México ah sí porque ahora ya lo aclaró ajá ahora ya lo aclaró y dice yo no dije lo que dije que la maltrata y entonces Johanna Johanna le dice entonces se enamoró de México ¿qué tiene que ver el enamoramiento? se enamoró de alguien que la maltrataba ajá entonces se enamoró de México ya cascabeleó mi Olga y pues ya pues porque ya se dio cuenta que la cajeteó que la defecó pero mira tiene una gracia para salir de atolladeros ay no bueno gracia y sí pero al mismo tiempo vieja metiche cómo cómo mira viene desde Las Vegas ¿por qué me la tratas así? ay también va a gritar ay no me maltrato como que venga aparte fue la número uno un ah no esa era Lila de Neck ¿eh? no te iba a decir que fue la número uno pero no Lila de Neck oye dame razón de Lila de Neck no estamos hablando de Olga ahorita vamos con Lila y su violín estamos hablando de Lila de Neck y sus gritos este pero qué qué absurdo las dos cosas son absurdas la primera por metichona y la segunda por rajona sí se rajó sí o sea las dos cosas están mal Olga de veras ya mejor debiste haberte quedado callada ya la regaste ya dijiste lo que no tenías que decir ¿qué hacemos? nada cierra la boca para la próxima pero qué pasaría le habló le habló Irina y le dijo señora ya siéntese no me ayude pues sí porque aparte Irina Baeva está como garrapata con Gabriel Soto y nunca lo quiere dejar ve que apenas lo estoy medio convenciendo ahí no lo quiere dejar o sea Gabriel Soto la ha querido dejar desde hace más de dos años todos lo sabemos y anduvo ahí coqueteando llevándole flores y bajándole la luna y las estrellas a mi Sarita Corral es preciosa guapísima ¿no? ajá y ahora con es que siempre termina reculando como dices tú es que sabes qué pasa que yo creo que la soledad es canija y él siente que pues ahí tiene que volver a donde ya no quiere estar a donde fue feliz es que ya no quiere estar pero lo mismo le pasó con Geraldine acuérdate que cuando estaba con Geraldine ahí andaba cargándole la tepalcuana a Marjorie de Sousa todos lo vimos y entonces después regresa y dice ay no reculó reculó pero es que luego se enferma y vuelve con la que le pone sus alcoholitos o sea con la que está en el momento también le pasó con Geraldine ¿no te acuerdas? pues sí es una cosa del ser humano el otro día estaba viendo yo una serie que me recomendó el Oyuki me recomendó Looking ok Looking es una gran serie si la quieren ver está en Max y justo habla mucho de esto de las relaciones humanas y los personajes muchas veces regresan ahí en la serie regresan a lugares a su zona de confort o sea a donde se sienten cómodos pero no necesariamente donde son felices ¿no? pues es que no es concormista pues sí ¿qué es lo que le está pasando a Gabriel Soto? Gabriel Soto ya no quería estar con Irina Baeva él quería estar con Sara Corrales pero Sara le dijo ay tú traes muchas cositas mentales mucho problema y mejor mira yo ya me voy me voy a mi país y así pasó entonces ¿quién le dijo? Sara Corrales y entonces ahora reaparecen en un video mira curiosamente siempre que hay rumores de que ya se van a separar cuando terminan regresando este terminan volviendo en medio de publicidad de un anuncio de una marca la vez pasada igual duraron mucho tiempo que con los rumores de separación y casualmente regresaron en un evento de Samsung o alguna cosa así ¿te acuerdas? en algo en Cancún ajá y luego ahora aparecen promocionando a una inmobiliaria entonces dices a ver ¿de qué se está tratando? ¿no? esto tiene que ver con dinero esto es dinero es aferrarse a alguien es de no me quiero ir no me quiero ir como en la de los vengadores cuando le decía el Spider-Man no me quiero morir así está Irina no me quiero ir Gabriel ¿no? y poco a poco va desapareciendo así como el Spider-Man exacto la van desapareciendo el día que le llegue una que le llene más el ojo a Gabriel ese día y que le haga caso y que sea correspondido adiós otra Irina como fue en su momento Irina exacto exacto porque Gabriel ya se quería ir de con Geraldine bastante aparte bueno Irina digo no está grande pero ya tiene 30 años no hay un pero ahí pero cuando llegó con Gabriel tenía veintitantes veintitós veintitrés ¿quién te dice que no llega una de veinte veintidós y yo vámonos va Irina porque Gabriel trae ahí un trae una cosilla ahí sin solucionar o a lo mejor es un alma libre es un alma alma libre que va arrastrando cadenas alma libre nunca lo hemos visto pues no un alma libre de que quiero de aquí con esta y con aquello con este y con aquel ¿por qué no? ¿verdad? hay gente que no nació para estar en pareja puede ser ahora habló el exnovio el exnovio de Irina como mira ha hablado Olga habla doña Rosalba o sea la pobre Irina siempre tiene que estar en la boca de todo el mundo ahora del exnovio Manuel Palomares también así es cierto pues ahora habló el exnovio este que estamos viendo en la pantalla resulta que rompió el silencio dijo pensábamos tener un hijo y no se quedó conmigo esto fue del canal de Jorge Carvajal si no tengo el error sí con Arturo Gallegos ándale y entonces Alfredo este exnovio comenzó aclarando que aunque sí la conoció por una aplicación pero que no fue de citas sino era una aplicación para rentar cuartos antes de leer bien ándale la conocí en una página de internet que ya no existe antes se llamaba Comparto Depa esto fue por el año 2010 pues puse algunos anuncios para rentar cuartos de una casa en Linda Vista ella lo vio y empezamos a hablar más o menos como seis meses antes de que llegara a México ella llegó y yo fui directo al aeropuerto por ella la traje a la casa conoció a mi hermano a mi familia a otros amigos ella llegó por sus propios medios cien por ciento es decir no la trajo porque ya ves que decía no es que la trajo desde Rusia no la ayudé en nada sus papás la ayudaban mucho en esos tiempos nos íbamos a vivir a San Ángel atrás de San Ángel y rentamos un espacio para vivir por allá ella se iba al CEA y yo me iba a trabajar es donde yo les conté esto ya lo sabía y se los conté hace días de que vivía a espaldas de Televisa era muy amable con los vecinos y en cuanto le dieron la primera novela ya no saludaba eso me lo contaron muy bien dice yo ya veía que en el CEA la trataban como si fuera estrella ya la habían pagado los dientes tenía mucha visibilidad yo hablé con ella y le dije oye que planeas que vas a hacer que va a pasar con nuestra relación yo le dije ya después te va a valer todo esto y me lo vas a agradecer yo viendo lo que pasó con Gabriel Soto dice se me hizo raro porque yo lo veía desde niño no la juzgo no sé si realmente le bajó el novio a alguien si ya no eran pareja él y Geraldine si lo hizo es un actor reprobable infame reprochable y deleznable así está pero como que si había amor en esa relación ¿no? mira cuando están en la pirámide ajá ¿en qué año será? como 2012 ajá pues pare o sea pues duró hasta que hasta que pues hasta que hasta que duró ajá y ella se vestía de rosita y toda la cosa ¿y eso qué? no sé estoy describiendo la foto ahí ya le habían pagado los dientes ¿o qué? no sé ¿qué dice el público? yo creo que todavía no no se ven tan producidos bueno en general ella no se ve tan producido no no se los habían arreglado no todavía no ya le hice esto a ver vamos a ver los dientes acá mira ahí está hay arreglados no arreglados sin producción con producción con producción nada que verienta no nada que verienta ajá 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 y luego ajá no como si esto fuera poco ajá ¿qué pasó? pues resulta que todo parece indicar esto ayer, cuando salió lo de la nota de que iba a haber Nueva Aventurera ¿no? todo el mundo empezamos a decir ¿cómo no? pues yo quiero a fulana, yo quiero venga, no, que yo a la chimoltrufia, no, que tú a la chupitos y así todo el mundo empezó a decir nombres hasta resucitamos Edith González yo quiero Edith González, ándale, empezamos a hablar de eso, y total que hubo quien dijo, esto es pura tomada de pelo Juan Osorio nos va a ver la cara de lentejos a todos, y el 18 no va a presentar a nadie y entonces, pero tú sabías de las dos versiones ¿no? que sea fulana que sea merengana, pues ayer a mí ya así de fuente fidedigna, casi casi de Juan Osorio, me dijeron si nos va a ver la cara de lentejos, el 18 de julio va a llegar Irina Baeva con nuevo vestuario, con nuevas coreografías, y esa será la nueva aventura vámonos esta Michián está enfriegándole a la dándole a la lentejuela harta lentejuela oye, pero, a ver, yo andaba en Obregón me perdí esa declaración ¿qué dijo Juan Osorio? ah, que nosotros teníamos la culpa como prensa por tanta presión mediática y que por eso iban a cambiar de aventurera que iban a cambiar de aventurera así dijo, iban a cambiar de aventurera pues, pero fíjate es que Juan Osorio siempre ha sido capaz de todo ¿no? o sea, para cuestiones de prensa estás de acuerdo cuestiones de medios siempre ha hecho para vender su producto sí, sí, sí o sea, Juan se ha inventado cada mafufada en serio a lo largo de la vida que esta no será la primera estamos de acuerdo este, pero yo sí, sí creo que ni con Nuevo Penacho ni con Nueva Pesonera la vamos a ir a ver la mala fama ya la tiene ¿no? exacto aparte, han sabido manejar esto con las patas por no decir que con el hulo ¿no? en serio porque se han enojado tanto o sea, hemos visto a Olga en lugar de promocionar la obra mi Olga grita como enajenada ¿no? grita como en verdulería Juan Osorio en lugar de llamar a la gente a convocar y decirle vengan a ver la obra se ha enojado y casi le da un infarto en cada entrevista ¿no? es decir yo creo que las cosas la han hecho mal trae una muy mala campaña de publicidad y tarde o temprano esta obra tendrá que salir de cartelera con la baja venta de boletos que tiene y no van y eso de espérense a tres meses eso fue lo peor que pudo decir Irina o sea, y entonces en los tres meses que siguen durante los tres meses ¿nos vas a dar basura? pues me espero tres meses a que ya mejores y voy claro aquí me están diciendo que la Coco la entrevistaron y claro que dice que no es cierto que los medios no son los culpables porque ahora resulta que nosotros somos los culpables de que ella no sepa bailar ni la cucaracha fíjate la Coco se está ganando un lugar en mi corazón la Coco y lo máximo también ya la estoy queriendo porque es la única la estás apreciando mira yo les decía Daniel Elvitar llega al teatro con cara de pocos amigos cara de no me pregunten de Irina y la única que llega agradable es mi Coco es como con ganas sí porque Olga Brinsky también llega medio chistosona pero ya que le tocan el botón entonces y espérate para más Indri ahí viene Nicola Porcela el 18 el 18 estrena Nicola Porcela y este y ese mismo día es cuando Irina Baeva va a aparecer con nuevos guerreros nuevo guerrero guerrero sí y este y con eso creen que nos van a convencer para comprar un boleto de dos mil pesos para ir a verla ya le bajaron ya le bajaron y ni así van no yo vi unas imágenes en de primera mano que Bruto estaba solo aparte han confirmado también los propios actores de la obra han dicho que la culpa es que nomás ensayaron 10 días la gente que sabe de teatro sabe perfectamente que un musical se tiene que ensayar mínimo 3 meses mínimo ¿no? preguntenle a Perfume de Gardenia desde hace cuánto vemos ensayar a Lisbega y va a estrenar el 10 de agosto oye pero no están 2x1 la estoy buscando ya no estaba sí pues bajaron los precios pero no están 2x1 ya no mira está Cabaret está 12 princesas una mentira ah es que ellos tienen su propia boletera ah ellos no están en Ticketmaster perdón aparte también como que es medio digo más desprestigiados no pueden estar pero pero si es medio desprestigioso que una obra en su inicio se ponga el 2x1 en Ticketmaster claro no pero no 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 o sea ya no están ahí y según yo si bajaron los precios ah se acuerdan que yo les había contado que había un fan que tiene fotos y firmas de todas las aventureras de todas o sea es un fan fan y es de la vieja guardia que quiere su foto de esas con cámara no con celular ¿no? y tiene su álbum ahí con toda está bien padre total que fue y que Irina no lo ha querido atender total que un día lograron que la señorita quisiera firmarlo lo firmó aparte sangrona ajá la foto no foto no el asistente salió bueno se llevó el librito le firmó y lo regresó y órale ahí está su firma y dónde estaba Juan que le dijo ahora sale pues sale eres aventurera pues debería que Juan Osorio con orden Juan pon orden tuvo una este cosa linda con este fan que lo metió a ver la obra ah que padre pues Juan Osorio muy bien en ese sentido pero Juan jala la de las greñas del penacho y que vaya y se tome la foto porque eso va a hablar mejor de ella pero se esconde de la prensa se esconde de los fans se esconde del de Coppel ¿qué vamos a hacer con Irina? neta muy mal todo mal Irina tú muy mal mejora pues a ver cómo le va a ver yo lo que digo la gente realmente porque yo digo que no van a ir porque ay ya tiene un nuevo vestuario hay que ir ya le pusieron otro penacho vamos ay vamos ya le pusieron un nuevo calzón hay que ir pues no nos viene valiendo lo que importa es lo que dicen de que no baila estamos de acuerdo ajá ay me están insultando aquí qué bonito Jesús espérame ahorita ya deja regular este asunto tú sigue dile que botellita de jerez que todo lo que diga será al revés sí hombre a ver te vas le pico no le pico sí órale bloquear vámonos vámonos que se vaya a insultar a su casa si tienes ganas de insultar mírate en el espejo y ve ahí tienes el motivo qué bonito Irina señorita dicen por acá ay pero pues que se lo toman tan literal qué pasó mejor debería meter a Gabriel Soto con Irina y quizás luzca mejor en escena dice Gabriela Mendieta Mendieta perdón pues es que Gabriel estaba en la eterna no Gabriel iba a ser pareja con Vanessa Guzmán cuando ella iba a ser aventurera pero pero ahora Gabriel ya le va bien con la otra obra con Cecilia con Cecilia Galeano pues es que a todos les va mejor cualquier obra bueno ya no ay por cierto a ver fíjense aclarando el chisme la chisma la chisma aclarando resulta que el otro día yo les comentaba sobre este RP y al mismo tiempo periodista que trabajaba con Irina Baeva ya no trabaja con Irina Baeva ajá y que al mismo tiempo iba y contaba de los chismes con el programa de Flor Rubio y entonces en el programa de Flor lo aclararon dijeron que no que era una mentira que él es como un sacerdote que solo escucha y que él nunca se mete en ese tipo de cosas cosa que pues la verdad o sea no es así sabemos que no es así sabemos que en el medio cuando por ejemplo es un RP y le toca ir a un programa de farándula a opinar para no soltar la nota le dice a sus compañeros eso ocurre en todos los programas estamos de acuerdo y ellos fingen demencia y a poco ay yo no sabía pero es que si es el juego tú dices algo ay a poco en serio de veras aunque lo sepas pero bueno sumado a eso sumado a eso para los que me preguntaron y que contestas Alexito bueno la verdad yo ni lo conozco y él tiene razón cuando dicen no pues no nos conocemos no 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 yo aquí lo dije yo ni me sabía su nombre se lo juro y no es con afán de nosotros es que nunca hemos coincidido entonces yo no sabía quién era y me estaban contando el chisme pero quien me lo estaba contando nunca me miente o sea quien me lo estaba contando tiene mi confianza absoluta porque me estaba diciendo la verdad y tal es así que me envió un video y un fragmento de un video del viernes de cuando no estuvo Flor porque estaba su marido estaba Joel y estaba él ¿no? este este chico entonces cuando lo cuando yo veo el video en el video él mismo dice Irina Baeva no se deja dirigir Irina Baeva no escucha consejos Irina Baeva y si eso no es traicionar como RP a tu artista pues yo no sé qué es si él mismo lo estaba diciendo él mismo lo dijo ahí está la grabación es el programa del viernes y él dice estas mismas palabras que yo acabo de decir sin poner ni una más él lo dijo el problema de ser RP y periodista claro porque no se puede ser juez y parte es muy complicado entonces aquí ustedes saben que aquí se comprueban las cosas no se les miente y eso está en el video de Flor Rubio del viernes donde él dice Irina Baeva no no Irina esto no lo hace y toda esa información que él está diciendo es una información que sólo un RP puede tener y él mismo de su boca lo comentó entonces para que vean que aquí todo es exactito yo digo ya mejor ni le rasquen porque va a haber más cosas y videos donde él mismo habla de sus artistas ¿no? mejor ni le rasquen porque no va a salir bien librado no lo hace pero no va a salir